Y empieza el fashion show de la moda. Comienza con un fin de semana largo y explosivo. Esto es para la jaula de la moda. ¡Vamos, Lilita, para la jaula! ¡Me muero! Para la jaula de la moda, ¿eh? Muchas gracias, Mirta. ¿En la jaula? ¡Somos amigos! Vamos a ver, por las seis de la tarde. Muchas gatas. Seguimos festejando el cumplimiento. Bueno, tuvimos problemas con Marianitos, hizo el cómico. Escucha. Buenos días. Yendo al cumpleaños de Horacio Kavak, a festejar sus 60 años. 60. Mirá el picante, lo que se... Mirá, mirá, ahí lo tenés. Tomá. Hola. Feliz cumpleaños. A mí, ve, que pesan las bolsas. No te hubiera molestado. Chau. Chau, chau. A ver. Y ahí, bueno, ahí lo que se merecía. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está, 60 años. ¿Y eso? Bala. Y además, la cuenta regresiva para el Día de la Madre. Pero no falta nada, menos de una semana y no sabés qué regalarle. Acá te lo resolvemos con un montón de propuestas. Prácticamente todos los días vamos a tener propuestas para ayudarte a encontrar el regalo que se merece tu mamá. Hoy te mostramos las mejores opciones de Carmen Steffens. Y encima, con descuentos. Tu mamá se lo merece, por supuesto. O vos te lo merecés. Pedí bien, pedí bien. Nosotros te damos ideas. ¿Y quiénes serán los mejores y los peores looks de este fin de XL? ¡Oh! Bueno. Y lao, y lao. No me digas que renuncie al bailando. No, ¿y qué hacemos entonces? La única que salió bien ese plano es papita. Impresionante. Bienvenidos, quédate con nosotros porque arranca la jaula, por supuesto. ¿Quiénes somos nosotros? Mirá, ganamos 6 Martín Fierro. Ganamos el Martín Fierro de oro. ¿Te alcanza? Quédate con nosotros. Bienvenidos a la jaula de la moda. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos, muchas gracias. Hermoso regalo. Empezar con los Beatles. Genial, tenemos un gran programa. Fin de semana XXL. Tuvimos de todo. Nunca pensé que íbamos a presentar a Lilita Carrió en la jaula de la moda, dedicado por Mirta Legrano. Es una combinación impresionante. Pero en un rato vamos a analizar el look de Lilita. Se enojará con nosotros. Ya se la agarró con caravano. Se la agarró. ¿Qué pasó? Aparecí en una lluvia de papelitos. Sí, no sé qué hiciste. Para decirte feliz cumpleaños. Se lo perdieron. ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por el regalo. Muchas gracias por la torta. Por favor, para que te endulces. Muchas gracias. Un poquito más. Fin de semana largo. Sí. Si no lo pensaron, si todavía estás pensando que sí, que no, que sí, que no, presta atención porque un buen, un mal regalo de la madre. Un buen o un mal? Un mal regalo para mamá. Eso que te avecina, que son las peores cosas, los peores ceremonias. Ir a darle besos a abuelas que no querés. Los regalos de Navidad que no deseas. ¿Cómo? Todo eso a partir de este domingo. Esas abuelas que no querés. Las abuelas se las quiere siempre. No, porque hay tías abuelas. Hay cosas que te meten las madres a propósito. ¿Para qué? Y sabes que las odias. Escuchá esto. Escuchá esto. Lo que les voy a contar es un poco fuerte, ¿no? Porque yo me siento como... Voy a ser tío abuelo. ¿Qué? ¿Qué? Voy a ser tío abuelo. Qué miedo igual. Tío abuelo. No, de ninguna manera. Tato, tío tato. O sea, que nosotros somos tías abuelas. No sé, voy a ser tío abuelo. Impresionante, ¿eh? Impresionante. No. Estoy shockeado. Ay, no. ¿Sabés qué me dijo mi papá después de siete años que hoy vio a la mañana el programa La Jaula? El señor musculoso es cómico. El señor musculoso es cómico. Esas fueron las palabras de mi padre. Señor musculoso cómico. Dije que tenía 60 años, pero no tiene 60 años. No sé de qué manera me va a decir. Hola, ¿cómo estás? No. ¿Y la cotidianidad? Se perdió. ¿Qué haces, musculoso cómico? Escuchame. ¿Qué querés? No me quedó claro. Corto. ¿60 años cumplís? No. ¿Cuántos cumplís? 46. ¿Sí? ¿40? Cumplí 49. Ah, o sea, que hice un error. Sí, nada, güey. Un error. Un error. ¿Me retractó? Mal anotado. Podías haberlo googleado. Podías haber consultado. El abrazo conciliador, dale. Bueno, escuchá, hoy llega el trío, el poli. Ahí está, ahí está. Está nueva. Está nueva. Está nueva. Escucha. Vení, 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 vení. ¿Hoy? No, acá te dejamos. ¿Hoy qué? Hoy tenés el trío de los recomendados. Hoy te sumo al duelo. ¿Cómo saldré parado? Pasa, digo yo. Hoy recomendamos... El poliamor de la moda te recomienda todo lo que tenés que regalar a tu mamá. ¿Ustedes son el ejemplo del poliamor de la moda? Sí. Sí, sí. Sí, claro. Somos el permitido perfecto. No tenemos ningún problema. Y se suma, y se suma una invitada sorpresa que te va a decir lo que tenés que regalar a tu mamá para la cara y para el cuerpo. Para quedar bien. Porque sin tener la cara bien y sin tener la cara mal. El musculoso gracioso. Menos mal que tenemos gente amiga que viene a visitarnos. Mavi Autino está con nosotros. Bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo te va? Bienvenida. Qué suerte que estás acá porque... ¡Ah! Estuve unos problemas con uno con el otro. Sobre todo con el musculoso gracioso. Con el musculoso. Con el musculoso. Perdió toda la gracia en un Instagram, ¿viste? En un posteo perdió toda la gracia. Vos fíjate. Toto. Toto, dale, Toto. No te hagas el loco. No, no te hagas el loco, Toto. Qué loco está Toto. Muy bien. Bueno, bienvenida. Vamos a la de maquillaje, vamos a hablar de tendencias. ¿Te podés equivocar con el maquillaje y le das un regalo? Sí, sí. Depende qué regalés. Ajá. Una base es un poco difícil regalar porque la te va a regalar. Sí, complicado. Y pero es lo que necesitan a veces. Y bueno. Pero ¿cómo hacés para regalar una base? Es difícil. ¿Lo sabes? Pará. Y hay que robar el frasquito que usa. No, con derecho a cambio. Highlighter. Para no equivocarte con el regalo. Para no tomar riesgo. Hay cosas que no tienen riesgo. ¿Qué es lo que no tiene riesgo? Que los cumpla feliz, que los cumplas orar. ¿Cuánto eran? ¿Para dónde vamos? Allá, mi amor. 40 y acá. Voy a pasar por allá. Cuatro más que vos, para nada. No, no, no. ¿Por qué me tiraste la comida por la puerta? Porque te lo merecía. Quiero agradecerle a Vero lo gran ambición que ha sido. Mara, Mara, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Todo el look se pasó. ¿A ver, ¿quiere mostrar la ropa, señoras? ¿Eh? A ver, Nachita. Vamos, Nacha primero. Pero primero desnuda, vamos. Ya es la segunda vez que me lo decís. Te voy a acusar de abusador. Es verdad, ahora Solé. ¿Ves? Ahí, ahí, ahí. Aquí se acaban. Ah, estoy para cualquier lado. Bueno, tengo que hacer la descripción. ¿Tengo que describirlo? ¿De quién es tu vestido? Bueno, el vestido este es de Paula Pellegrini. Miren qué monono. Estuvo el otro día acá, muy simpática. Sí, sí, hace cosas muy lindas. Y estos zapatos son de Claude Benard. Eso se lo agregué yo. A ver, ¿los zapatos? Le puse esas flores. Son viejísimos. Le puse unas flores para refrescarlas. Sí, sí. ¿Puede haberte puntado? ¿Tienen puesto ustedes? Llevame, llévame a mi taza. Este es un trajecito de Pablo Ramírez. Ajá. Una camisa de seda, una chaquetita y un pantalón. Y los aros son de Julio Toledo. Los zapatos de Skin Sisters. Muy bien. Para las tablas de la moda, ¿eh? Después las evalúan, ¿eh? Las punadas. ¿En las jaulas? Ah, los lunes. Ah, bueno. Bueno, vamos a verlo. A las seis de la tarde. Muy bien. Para, con horario y todo. Como te ven, te tratará. ¿La podemos grabar? Con horario, con todo. ¿Para qué vamos a hacer la promo? No solo si Mirta hace la promo. Esa es la promo de hoy. La moda te verá a las seis de la tarde. Esa es la promo de hoy. Gracias, Mirta. Bueno, tenemos dos estilos completamente. Opuestos, ¿eh? Opuestos complementarios. Casi, casi, ¿no? Podríamos estar agradeciendo. Opuestos complementarios totalmente. Qué difícil. Hay que elegir entonces uno. Bueno, a mí me parece que lo que tiene Mercedes Morán es un básico absoluto. Y como eso, para mí, ya debería estar colgado en el perciero cualquier mujer, me quedo con el de Nacha Guevara. Ajá, mira vos. O sea, no tomo riesgo. No. No tomo riesgo. ¿Y audio? Yo, rotundamente, con el de Nacha. La veo muy femenina, muy sensual. Aprovecha el escote, marca la figura. El de Mercedes, la verdad, me aburré. ¡Uuuh! No, es muy clásico. Muy clásico. Ay, aburrido. Te vas a la... Volvió apunado. Volvió apunado de cosas. Aburrido. Casi aburrido. Me apuné en salta. Lo apuró Hernán Drago. Hernán Drago. Volveron a... Que se fuera el color de la mesa. Raro, parece que está dorada. ¿Está así? Es el hijo de Anamá. ¿En serio? Se fue del color de la mesa. No, no, no. Te saltan los ojitos. Te acostó con Poca, calabrón. El de la cosano es del bronceado de Hernán Drago. Sí. Que la marca, que la marca, que la marca. Ahora, los dos raros, ¿no? Raro. Andar mostrándose la marca en el avión. Fue un chudo. Para la marca del traje de baño. Es que ya quedó con el color en la cabeza desde que estuvo con el conductor internacional. Él quedó muy que le gusta ese tono. No, no entiendo. Está sumamente raro. Pobre Chuchu. La quiere llamar Flor de la B para recomendar. Bueno, volvemos a la coherencia. Me parece que son dos estilos de mujer totalmente diferentes y que cada una está como de acuerdo a su propio estilo. Mercedes Morán está súper elegante. Yo, si tendría que optar, para mí es el look de Mercedes. Más para ese lado. Este, pero me parece que Nasha está genial con ese vestido largo, ese pelo así como salvaje, esos suecos que se puso. O sea, los dos están muy bien, cada una respetando el estilo de mujer que tiene. Ok, pero vos te quedás con el look de Mercedes. Te sentís más identificada con ese estilo. Para mí, sí. ¿Y vos, ex amiga? O pues, no. Ex amiga. En 43. ¿Pero cómo se le ocurre darte 60? No, porque yo te cuento. No hay que meterse con la edad, mi amor. Manejando y me iban filmando. Y en ese momento yo estaba como mareado. Ah. Y dije 60. ¿Por la velocidad? Ah, por la velocidad. Porque decía 60 máxima de velocidad. ¿No te podés tirar la banquina que vas mareado manejando? No, bueno, no. ¿Por qué? Estás loco vos. La camioneta de vuelta. ¿Te vas a sacar la camioneta? De vuelta no. Bueno, opuestos complementarios, pero claramente, como dijo Fabián, Mercedes tiene un buen fondo de placar, es algo que no te debe faltar, pero en este caso me quedo por cariño y porque me gusta, como está lukeada en Total Look, Nacha Guevara. Perfecto. Ay, parecés Laurita votando a la madre en el bailando. Ay, por cariño nos quedo por Nacha. Ay, vamos a ver. Gracias, Nacha, un beso. Siempre buena onda, Nacha, con nosotros. Y Mirta, sobre todo. Sí. Pero muchas gracias. Tenemos más looks dedicados en un rato. Tenemos a Lilita Carrió para la cobra de la moda. Me vuelvo a la... Me vuelvo a la vaca. Una Lilita que me gusta. Pero nos vamos a... Podemos hablar, mirá. Ay, le van a decir que nos baje a alguien, Lilita. Tenemos a Pampita por un lado y a Flor Torrente. Por el otro. Blanco, negro, negro, blanco. Súper elegí ya. Ya elegiste, ¿no? La tengo elegidísimo. Me encantó esta nueva Pampita que habla y que cuenta quién es de verdad. Pero en este caso, celebro y festejo a Flor Torrente. ¿Por qué? Porque me parece espléndida cómo está maquillada, espléndida cómo está vestida. Y me parece que el equipo siempre tiene ese toque de moderno que ya le da sus looks. Y en cambio, claro, estoy como acostumbrada a verla de esa manera y no me sorprendió. Me parece mucho, incluso hasta la cámara, poco generosa de las tomas que a veces hacen en el programa. La favoreció, la estilizó a Flor Torrente con este equipo blanco y ella es espléndida. Bien. Flor se puso de acuerdo con Mariela Martínez, era el dress code white. Claro, bien. Ah, está todo de blanco, claro. No sé quién es el equipo de Flor Torrente. Creo que es de Giacobbe, creo. Ah, Giacobbe, ah, ok. Y es mucho más lindo el equipo completo porque lleva una chaqueta de smoking arriba. Ella en su Instagram lo subió con chaqueta y todo. Perdón, ¿es una malla de cristal? Sí, de cristal. A mí el equipo de Flor Torrente es el que más me gusta, pero siempre, desde hace mucho tiempo, todos los looks que ella usa y ese tipo de chicas que ella representa son sofisticadas y eso tarda mucho más en llegar a la calle. Entonces, así que me quedo con el de Carolina, con el de Pampita, porque debe ser un vestido negro que seguro que no hay margen de rojo, a todas las chicas les gusta. A ver, no, yo totalmente con Flor Torrente, me parece que está proponiendo que marca tendencia sofisticadísima con el pelo así angelado. Estilizada. Claro, la veo diosa, la verdad la veo diosa. El de Pampita me parece, hoy estoy fatal, más de lo mismo. Estás mala onda, no te podés ir al norte. El aire del norte te hizo mal. Pero sí, es verdad lo que dijo él. Está muy en la casa. Está muy en la casa, pero sí, es verdad, en la casa la gente se siente mucho más identificado con el look de Carolina, porque es más fácil de comprarlo que el de Flor. Pero para el sábado a la noche me parece que la rompió. La rompió, sí, la rompió. Divina. ¿Y vos, Mavir, con quién te quedás? Yo me quedo con Flor. Para mí, apuesto siempre mucho más a la elegancia que al estar mostrando. Bueno, vos tenés un total white en este momento. Sí, bueno, pero no tengo el top y no tengo el top. En el próximo corte te quitamos la remera y te... Me gusta cuando las mujeres se arreglan, todas las mujeres van lindas, se arreglan los programas fin de semana. Pero en este programa vimos desastres. En este caso fue un gran programa, estaban lindas las mujeres vestidas en general. Pero vamos a ir a otro programa. Yo estoy en zapatillas, yo vivo en zapatillas. Pero nunca iría a grabar a Mirta en zapatillas. No, no se puede ir, vamos a ir sin bollera. No, esta vez me puse pantaloncito. A ver. Sí, sí, bueno. Vamos a mostrar un pantaloncito de nuestro querido Pablo Ramírez. ¡Qué lindo! ¿Eh? Me encantan. Las zapatillas de Jack Purcell. ¿De Jack Purcell? ¡Qué lleno! La camisa, Valentino. ¿Qué pasó? El pelo, Alejandro Granado. El gran Alejandro Granado. Ah, es verdad. Quédate ahí. ¿Te acordás que antes se usaba... Y el maquillaje, Oscar Mulet. Ah, bueno. Las alhajas... Mentira, eso lo hace de mi vida. ¿Con lo que dijo? ¡Ceisa! No, no, hay uno. Oscar Mulet. Ah, ok. Oscar Mulet me maquillaba. Pero claro, es enorme Oscar Mulet a este equipo. Y había otra en esa época. La vieja es Perón. La vieja es Perón. Muchas eran. No, pero Oscar sigue. La época de los comerciales. Oscar sigue maquillando. Sí, sí. Oscar López en esa época también. Era toda una camada de esa época, ¿no? Pero siguen maquillando. Claro. Sí, sí, sí. Obvio. Ay, qué lindo, qué divertido. Los agradecimientos de Mike a mi pareja. ¿Cómo se llama el pelo gordito que tiene? Sí, ya, espera. Hay que decirlo. Para. Bueno, otra vez, sí, sí, sí. Bueno, vamos al look de Mike. Una camisa impecable. Un pantalón. Me encanta un pantalón blanco para el mediodía, en verano. El regreso tan temido. ¿Te acordás que lo advertí acá? Sí. Que iban a ir todos los hombres blancos. Que viene el equipo de blanco, que viene el equipo de blanco. Que no era solamente eso. Es un pantalón de montar ese. Bueno, pero propone diseño. Se podría haber puesto uno común, propone diseño. Tiene mucho detalle. Y todo, ¿cómo se vino abajo? Sí. Por un par de zapatillas sucias. A mí me invitan así. Porque las mismas zapatillas, pero limpias. Las mismas zapatillas, pero otras, unas slippers. Y hubiera estado con un dandy. Hubiera sido Andrea Casiragui. Sí. Todo se vino abajo. Totalmente. ¡Ay, ya! ¡No! No, mirá que tenemos que ir hasta fin de año. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Más que ahora es acá. Ya, ya, ya están repartidas. Y las menos en TN ya las usan. El otro día las vi. No más TN, te iba a decir, las estas también. Están usando nuestras paletas. Sí, no. Están capitalizadas. Nos afanadas hasta las paletas. Estamos pasando un año muy difícil. Están usando nuestras paletas. Y en todos lados. Muy difícil. Sí, cuando se habla de moda se habla de eso. Y si hay que apoyar canapés, se apoyan canapés. Eso es que nos afanás. Ah, que eso no lo van a llave. Nosotros no usamos cosas de otros programas. Nunca. ¿Por qué no usamos nosotros? Tendrías que llevar un inventario. Yo me la llevo a casa. Para mí hay que poner el espejo que hable a la puerta. ¿Dónde está el espejo? A ver si se animan y se lo llevan. ¿Dónde está el espejo? Nada, se canso y se puede hablar con otros. ¿Qué tenemos para decir? Me encanta la onda que tiene él. Me encanta lo transgresor que es para vestir. Pero esta vez, no. Te voy a decir por qué. El pantalón me parece increíble. Pero esa camisa onda Miami Beach. Con el cuello con doble botonadura. No va para ese pantalón. Miami Beach. Sí, sí, Miami Vice. Esas camisas, ¿ves? No. Me parece que esa camisa no da para el pantalón que están de tendencia. Y las zapas sucias, menos. No. Ponete una zapatilla. Y se ve que vive en un lugar tipo como un country. Como a las afueras de la ciudad. Incluso no. Pero espera. Es el barro. Es el Mike Suburbano. Viste que Mike tiene como varias cosas. Eso es ripio. Yo no lo veo tanto en cordial. No, pero ojo que hay zapatillas de marca, de muy alta marca. Que vienen que parecen sucias, pero también quedan feas. No, no, no. El tempo es pirano, querido, en la televisión. Andando otra vez. Tiene que hablar Mike, tengo que hablar yo. Vamos. Tiene que volver Mike. Vino una vez vestido de tenista, ¿te acordás? Tenista de los 70. Acá sí. Acá vino, vino. Por eso, por eso es un ingenio. Muy divertido. Yo le voy a subir el dedito. Ay, mamá, no sé el lugar. Ella te levanta de un lado. Se lo vas a perder. Él siempre se produce. Ofrecéselo y lo perdés. Porque a falta de dos dedos, joder, maravilloso. Yo no me acordé. Porque está maquillado por mi amigo Oscar Muleto. Así que vamos, con el dedito para arriba. Por el make-up. Por el make-up solo, por el make-up de Oscar Muleto. ¿Y vos qué tenés para decir? Él me parece espléndido. Sacado de una gráfica de Raffloran. Me encanta. Me parece espléndido. Y hoy, mi mirada está de la rodilla para arriba. Entonces, hoy, Mike, tenés un pulgar para arriba. Ah, Mike, qué ganas de ponerle el dedito para arriba. Hoy el dedito se lo pongo para arriba, Mike. Qué ganas del dedo. Soy Laurita con la mamá de Laurita. Es muy severo. Me encanta la camisa. Pero puntúa como correa. Mi amor, se lo ponía a Tarragorros y la enterraban viva. Me encanta, me encanta. Me amaba. Me molestó el nombre solo para decir. Me parece espléndida. Bien planchada. Antonio Terreda con ese pantalón blanco. ¿El pantalón te gusta? ¿Te parece que combina con ese pantalón esa camisa? A mí me encanta, sí. Me lo... Me feliz. Está enamorado. Está enamorado. Está enamorado. Ves todo... Mañana, ¿sabés qué? Te pone todo tres. Hoy está enamorado. Así que hay que cuidarlo. Hay que valorarlo y hay que disfrutarlo. Eso. Hoy está bueno. Siempre soy. Silkei presenta Sky Cream. La coloración de alto rendimiento rinde 150 gramos con una fórmula enriquecida que tiene aceite de chía. Es una fuente natural de belleza y color con total cobertura de canas. Y este kit de coloración posee fascinantes gamas de tonos marrones, platinés y iluminados que son la tendencia de esta primavera. Sky Cream, equilibrio perfecto de nutrición y color para un pelo suave y saludable por mucho más tiempo. Una coloración de alto rendimiento. Nueva coloración Sky Cream con aceite de chía. Colores intensos. Cabellos más sanos y suaves. Total cobertura de canas. 150 gramos de más color. Sky Cream. La nueva coloración de Silkei Mundial. Te cuento una cosa, Mavi. Dime. Vamos a vivir un experimento. Que es un trío. Pero me sale la pelada. Ay, ya están preocupados por la pelada. Por lo general es un duelo. Los dos se ponen de acuerdo y van tirando tips. En este caso vamos a hacer un trío. Dicen que es como una especie de poliamor. Guau. El poliamor de la moda. Socorro, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién de los tres será Flor Peña? No lo sé. Vamos con el poliamor de la moda. Pensando en el día de la madre. Ya. Acabaste. ¡Me venía la pelada, perdón! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uno, dos, uno. Fabián. ¡No, Fabián! ¡Tarde! Bueno, es mi primera vez. Estoy disputando. Y así va a llegar el día de la madre. Y no va a salir nada. Estoy disputando. Eso es lo que te va a pasar en tu casa a vos. ¿Qué va a ser? A ver. Yo estoy en debut. Yo voy a empezar por lo más importante. Una mamá. Mira, vos te regalás esta remera de rayas fabulosa, divina. Por ejemplo, en este caso, la de Carmen Stéphan. Una remera básica, blanca y negra. Tiene un pequeño detalle de bordado. Ah. Bueno, tiene un pequeño detalle de bordado. Y no hay margen de error. Porque esto se lo puede poner con una chaqueta, con un smocking, con un equipo todo blanco, con un equipo todo negro. Va a estar divina. Y con un jean, inclusive. Y va a estar genial. Y tu mamá se la pone con un traje negro de crepe. Bueno, bueno, bueno. Divina. Bueno, bueno, bueno. Ahora toca mi momento. Esta es mi cámara. A ver. Yo voy a ir por algo bien fashion que a las madres les va a encantar. Porque además de estar cómodas, se van a ver súper altas. Lo top de esta temporada es la zapatilla con plataforma. Todas las grandes marcas. Versace, Gucci, Dolce y Cabana. Todo plataforma. Mami, una de estas que vas a ver divina. ¿A qué cámara, señor director? ¿A qué cámara? A la una. A la una. Acá. A mi cámara. Bueno. Bueno, la percepción se cae. Llegó el Día de la Madre. O está por llegar el Día de la Madre. Y no sabés qué comprarle. Comprarle un vestido floreado. Que ella se sienta cómoda. Que esté fresca. Y que lo pueda llevar el día de Año Nuevo. Y lo pueda llevar a la playa. Solamente cambiándole accesorios y zapatos. Mirá, Iná, para un vestido floreado así, para un jean blanco como el de Mike, para una remera rayas, estas sandalias fabulosas. Son sandalias que dicen verano. Hablan. Son sandalias que hablan. Con chute. Unas sandalias con chute, cancheras de taco cuadrado. Son altas, pero el taco cuadrado hace que puedas sostenerlo, que tu mamá lo va a manejar perfectamente. Tienen detalles de chute. De chute. Y estas le van con todo. Con un vestido floreado como el de Mariano y con un pantalón blanco también. No, y pueden ir, perdón. Mirá, mirá, mirá. Pero no, me están quitando cámara, eh. Horacio, por favor. Chicos. Haceme palet. Organícense. Por favor. Organícense. Bueno, a ver, ahora estoy yo, ahora estoy yo. Bueno, y si querés estar canchera acompañando con las zapatillas, con plataforma, qué mejor que una camisa rayada suelta. Bien amplia para irte un domingo al mediodía con los chicos al jardín y vacina, al parque. Una camisa rayada y con un detalle bordado estás divina. Chicos, vayan votando para mí que estoy debutando. A ver. Y vos te preguntas, ¿dónde meto los maquillajes de Mavi Autino? ¿Dónde? ¿Dónde meto las sandalias de Carmen Esteve? ¿Dónde? ¿Dónde meto el vestido de Claudio Pozano? En este bolso, en este Maxi bolso de Ramírez maravilloso, donde te entra todo y tu mamá va a estar contento porque acá entra de... ¡No! Mirá lo que es. ¡A ver, ese bolso! Ahí, pero con esto. Y hay de todo. Y hay de todo. Pero igual, ¿sabés que hay algo más femenino? Algo más femenino que una cartera. ¿Quiere ese bolso? ¿Algo más femenino que una cartera? Bueno. Entonces, una cartera identifica mucho el look de una mamá. Sí. Habla, 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 habla. Puede ser de esa bandolera súper canchera. Ay, te queda lindo el violeta. En general, puede pasar que todo me queda lindo. Pero una cartera habla. Puede ser algo tan canchero como esta que la podés llevar durante todo el día. Pero también puede ser hasta esa fabulosa... Mentalizada. Esa que sabés que tu mamá grita. Esta que con esta, ¿sabés qué? Ana Rosenfeld, conquista Dubái y de vuelta. Nos está mirando Ana, nos mira todos los días. Bueno, mirá. Sí, ahí está. Todos los días, oracha. Las mamis tienen que comprar... Los padres tienen que regalarle a las mamis esto. ¿Querés estar divina, bien vestida? ¿Qué mejor que un cosano? Me encanta. Un cosano sueltito, ¿ves? Para estar liberada, con un detalle de perlas, blanco y negro, que es lo top de la temporada. Mirá qué canchero que queda con esto. ¿Ves? Con un par de zapatillas. Divina. ¿Esta nueva línea? Así que esta es la nueva línea. Pret Couture de Claudio Cozano. La que entra dentro de su bolso Maxi. Claro, claro. Y hablamos de fondo de placar y ahora el permitido es un estileto de color. Y en este día de la madre, el color está en tus pies. Regalale un estileto en todos los colores. Ah, mirá, perfecto. Mirá, Gachi. Padre poniendo. Yo tengo después el otro. Claro, me falta. Bueno, un estileto de color a tu madre no le puede faltar en este día. Bien, bien. Mirá lo que tengo acá. Te estoy ofreciendo. Casi es mi corazón. Ay, mirá, qué lindo. Te estoy ofreciendo todo. Dale uno. Ahí está. Son un par de aros. Un par de, no un par de buenos. Aretes. Un par de aros buenísimos. Pero además tiene que ser buena bisutería. Porque hay muy buena. La bisutería es fabulosa. Que bien que sea. Pueden ser unos aros. Pueden ser unos aros. Pueden ser unos brazaletes. Claro. Pueden ser un anillo. Fíjate bien qué es lo que usa tu mamá. Qué es lo que. Hay mujeres que no pueden salir a la calle si no tienen un par de aros. Verdad. Porque se sienten desnudas. Es verdad. Bueno, de esto se trata. Un par de aros es lo que está necesitando tu mamá. Bueno, y ya que vamos subiendo la propuesta. Subiendo la propuesta. Vamos por un vestido de cóctel. Claro, un buen vestido de cóctel. Porque viste, las madres tienen que tener uno que les salve guardar la ropa. Con cuellito, muy sencillito adelante y con un terrible escote en la espalda. Un buen vestido de cóctel a toda mamá le va a quedar rota. ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? Sí, obvio. Pin, pin, pin y te lo llevas. ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? Totalmente. ¿Acesión el día de la madre de Cosán? ¿Está accesible o no? Sí, un 30% de descuento para las que llamen de parte de la jaula de la moda. ¡Muy bien! Pregunta. Mami, zapuélense en un 30%. Pregunta. Mavi, en su tienda online. ¿Hay descuento en la jaula de la moda? Podemos hacer un descuento oficial. ¡Muy bien! Bueno, y sí, sí, mi mamá es topación, no ve nada. ¡Ay, pobre! Entonces, digo, ¿qué le regalo a mi madre? ¡Qué contenta se va a poner con lo que dijiste! Un buen, un buen, no me los pidas. Le regalo a mi madre en el Día de la Madre un buen par de eventos que jamás te deben faltar. Y en esto sí que tenés que invertir, porque esto es para toda la vida. Para toda la vida. Mirá lo que tengo acá. No, falta, 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 falta. Mirá que las gotas. Porque tal vez lo que le puede faltar también son esos básicos de verdad, los diarios, los que tienen batalla. Sabés que le podés regalar un denim, sabés que le podemos regalar un jean. Pero también pensá la posibilidad de una falda. ¿Por qué no? Una falda de jean. Porque además, siempre por ahí está bueno sorprenderla un poquito más. Y abotonada, que es la moda del momento. Me encanta. Mirá que la remera rayada. Y con la remera rayada. La remera rayada. Y con la remera rayada. Y con la jabatilla. Con la perfumina. No, miráme. Si tenés la remera con la falda, ¿qué le falta a toda mamá si quiere estar divina? Antes de salir, perfumada. El corazón de Cosano. Este es un regalo que es accesible. Podés comprar un perfume que das divina, olés bien. Y este perfume hoy lo vamos a sortear acá en la jaula. Así que una ganadora. Voy a este generoso. Escuchanme, está de descuento el perfume. No, se lo regalo a mi mamá. No, somos de cosano. Vamos a sortear. Se ve que se lo manda el chico musculoso. Claro. El simático. Y bueno, yo pienso en futuro. Llega el verano. Y cuando estás en la costa decís, ay, qué frío que hace. ¿Cómo es? A ver, a ver, para, para. Ay, qué frío. Estás caminando así para la orilla del mar con Toto. ¿No? Y decís, no, para. Cuando pones el pie en el mar y así. Ay, no, ay, qué lindo, pero un boomerang. Somos actores. ¿Y qué decís? Una buena parca. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Mirá, ahí están los dos. Es como ridículo. Mirá vos, ahí está lo de la jaula. Mirá, ahí están. Yo te dije que eran raritos. ¿Y qué decís? Una buena parca o un buen cortaviento de Portofem. Nada Mejor, Ideal, para tu madre, en todos los colores y en, por supuesto, donde lo encontrás talles especiales, Portofem. Muy bien. Y ese color es divino. Mirá qué generoso. Qué cantidad de regalos. Ay, por Dios mío. Mirá, si no se te ocurrió nada, si no se te ocurrió nada, sos adoptada. Ya, no te está. Te dimos un montón de regalos, gente. Vamos, somos los poliamorch. Muy bien. No hay excusas. No hay excusas de no encontrar el regalo. No hay excusas, por eso. Yo creo que lo que tienen que quedarles claro es que las mamás no queremos ni lavarropas, ni lavaplates. Ni una plancha, nada de todo eso. Queremos algo para lukearnos y ponernos en su mano. El cuchillo eléctrico, la yogurt. Pero no está en el público. ¿Qué? Que Mavi recomiende tres cosas que se le puedan regalar a la madre de maquillaje. Perfecto, para no equivocarse nunca. Una loción humectante, un lápiz labial y puede ser, por ejemplo, una máscara de pestañas que todas usamos, máscara de pestañas. Esa no te equivocas, nunca. Y es lo que nos hace, digamos, hacer un maquillaje súper rápido y que el ojo se abra y nos veamos más bien. Querida Mavi, ¿dónde se compran? Qué amorosa que la... Ah, me están viendo. Recibe instantáneo. Qué copado. ¿Dónde se compran? Mavi.com. Ahí tenés todas las direcciones. Mavi.com. Ya está. M-A-B-Larga-B-Larga. Es Mavi Autino Makeup. Mavi, numeral generosa. También. Canta. Es conmigo el curso de automaquillaje. Ah, con tu propia mano. Bien, bueno, a seguirla en Instagram entonces y Mavi.com, la tienda online. Otro muy buen regalo pueden ser extensiones de pestañas. Fueron de la tienda. Son el primer centro exclusivo de pestañas que es internacional, que ofrece extensiones de pestañas, una a una, duran hasta 60 días, utilizan productos importados, brindándote una mirada atractiva. Tenés que hacer como las famosas que eligen una empresa con 15 años de trayectoria y calidad. El turno lo podés pedir al 48038433, si no, al 1558131358 o ingresá a www.fullextensiones.com. Bien. Ah, llegó el momento de Lilita en la jaula. ¡Uy, bien! Tendrá que venir. Lilita, 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 que es fuerte con Macri que estuvo, ¿eh? Podría venir. Con Macri. Podría ir con Lilita. Vamos, las dos. Las dos acá al lado de Mirta. Por favor. ¿Dónde tenemos la cámara? Ahí, ven, que estoy aquí. Vamos juntas. Vamos juntas. No, espera, le complicaron la vida al director. No, no, espera. No, qué directora, ya está. Pero vení, vení rápido. Se lo complicamos total ya más de lo que se la complica la Lilita. Pero claro, vamos a hacer nosotros. Yo al tablado. Acá está. Esto es para la jaula de la moda, señora. La jaula de la moda. A ver, describan. No, no me pongan de costado porque los mato. Mica, yo soy la conductora. Describa su vestido. Describí tu vestido. Reverión en la granja, ¿eh? Gracias a ella en el cartario. Los zapatos son divinos. Es precioso su vestido. Y el vestido de Vero Far, que siempre, la verdad, que Vero Far me encuentra en Lucas. ¿Sabés? Genial. ¿Cómo es? Genial, Lilita. Yo creo que Lila sola no te hacía el look. No, fue bien Canosa lo que hizo. Muy bien. Muy bien. Canosa estuvo muy lista cuando vio que por ahí se podía alterar un poquito el director. Entonces la llevó. La recorrió. Es por acá, es por acá. Bueno, me parece que las dos estaban fabulosas. No hay vuelo de comparación porque son, bueno, Viviana estaba fabulosa de figura. El vestido es muy lindo, le queda súper bien. A mí me hubieran gustado las sandalias de color, pero estaba perfecta. Y Lilita me parece maravillosa porque tenía los aros, el fular, todo en gamada. En gamada, en gamada. Y las chanclas cómodas. Las chanclas cómodas. Es que por ahí no se imaginaba que le iban a hacer parar a Lilita. Pero aparte el domingo yo tengo los pies hinchados. ¿Sí? Sí. Igual. Me suelo poner cosas alzadas. Yo también puedo a veces en los sábados se debe brindar. ¿Qué haces? Y porque el sábado tomo. Tomo, tomo. Entonces el domingo retención de líquidos. Se me hinchan las patas. Se me hinchan las patas. Más la gota. Más todo. Todo. Estoy así. Como se comió en tu cumpleaños. Te digo que me encantó que estén las dos juntas. Mostrando porque son dos personas diferentes, dos cuerpos diferentes, dos sentidos diferentes. Entonces está buena la propuesta. Lindo tiene el pelo de Viviana. Y ella está muy engamada conmigo, ¿viste? Claro. Lilita. Y Lilita me encantó cómo le queda la estafa. Sí. Ella está espléndida. Me encanta el pelo corto. Pero de look también. Me gusta el secón de las ondas con la de Mavi. Y yo coincido con los chicos. Hubiese cambiado el zapato de ambas. Sí. Por ahí un zapato de color para Viviana y otro zapato para Lilita. Ah, ok. Sí. No veo a Lilita, digamos, a ver. Viviana con los zapatos de Lilita. No, 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 no. Por ahí no pensó que se iba a levantar. Claro. Debajo de la mesa no se ve. Y estás cómodo. Es como irte vestido con shorts porque vas a estar en la mesa y nadie te mira en el noticiero, ¿no? Y me parece que tenés un buen lookbook donde podés mirar para un talle y para otro. Y claramente en el segundo, unas versiones, dos buenos equipos para un almuerzo. Llevó en Moza el señor de Azul. Divino. ¿Quién es? No sé, vi a un señor de Moza de Azul. ¿Quién estaba en la mesa? No sé, ¿quién estaba en la mesa? Un periodista tiene que ser. Ahora chequeamos, ahora te conseguimos el dato. Acuarel, la pintura artística profesional que nos anima a explorar la beta artística que todos tenemos dentro. Acuarel, le da color a tu idea. Acuarel, le da color a tu idea. Volvamos a Podemos Hablar. Dijimos que Flor de Torrente se había engamado, se había puesto de acuerdo con Mariano Martínez. Ustedes me dijeron, pero que también estaba de blanco. Están haciendo teatro juntos. Sí, están haciendo teatro juntos. Ah, Pablo Rossi, era el periodista. Ah, el periodista Pablo Rossi, era el periodista. Vamos al drama de Andy Kustensov. A ver. A ver, a ver, fuiste a ver a Flor. No. Peter Lanzani y Mariano Martínez. Estaban y no se casaban, ¿no? ¿Qué tenía? ¿Un hurón en el pecho de Peter Lanzani que le salía? Mirá. Estaba muy escotada la remera. Tenía guardada una mascota. Muy escotada la remera. Mirá que me encanta, pero esta no la puedo nichar. Pegar una recortada. ¡Wow! ¿Y Mariano de dónde venía? Mariano de un casamiento. Claro. Peor es de dónde venía Solá también. Bueno. El frío que hacía. El frío que hacía. El frío que hacía. Sí, la esquina de Solá. Bueno, es el Día del Padre. Entonces, un suéter cardigan para Peter Lanzani. ¿Dónde es el Día del Padre? Es el Día de la Madre. Claro. Uno por mucho y otro por poco. Bueno, si es el Día del Padre, son dos buenos regalos para las mamás. Un Peter Lanzani y un Mariano. Bueno, igual creo. Bueno, Mariano es un hombre muy guapo. Tiene un cuerpo increíble. Por algo hace campañas y campañas de ropa interior y posibilidad de que salga un rayo de sol. Ya está bailando cumbia a la mañana en Instagram. Pero el traje blanco me gusta. El traje blanco se usa. Todo de blanco también. Con el moño blanco. Con la corbata blanca. Ya lo vimos en todas las alfombras. Acuérdese este momento, señora, porque el año que viene, cuando llegue Martín Fierro, Pipi, 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 Gachi, Pachi, van a estar todos de blanco. Y Peter creo que distrae mucho, es verdad, con un recorte en ambas partes le vendría bastante bien. Se dejó una bola de pelo. ¿Cómo que se le asuma un hurón? No es malo el look, es lindo el look. Pero los pelitos, la celda, la madre celda, que recortar un poco. Pero tiene pelo en pecho. Bueno, pero se lo puede recortar. O una remera a la base, cuello a la base. A mí lo que me hace ruido es que... Se quedó sin filo en el afeitador abajo de la mano. No, él está contento de los pelos en el pecho. Yo lo que estoy viendo es que tiene zapatos marrones, Mariano Martínez. Sí. Es como que no, viste, camisa azul, zapato marrón y traje blanco. Pero bueno, lo prefiero porque lo veo más elegante. Peter me parece que está... Igual que me dé personalmente, vas a decir que no. Bueno, zapato marrón para la noche, un sábado a la noche. Y traje blanco no me va, pero bueno. Pero me quedo con Mariano Martínez. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué lindo verlo! Volvió el día, volvió el día, volvió el día, lo extrañábamos. Te extrañábamos. Si sos de Perú, de Paraguay, de Bolivia, de cualquier parte de este planeta y tenés una historia para contar, entra a historiasquenosunen.com.ar y compartí la tuya. Puedes darte un montón de descuentos en tu próximo envío de dinero. Nuestra comunidad está llena de grandes historias de inmigrantes que nos llenan de orgullo. Y en Western Union compartimos muchas de esas historias todos los días. Me llamo Gladys, tengo 38 años. Hace 7 años que estoy en el país. Rosy Paico, de Chiclayo, Perú. Soy de Sucre y hace 10 que vivo acá en Buenos Aires. Vine para salir de la difícil situación en la que me encontraba. Dejé a mi papá y a mi mamá. Vine persiguiendo un sueño. Y dejé Cali para tener nuevas oportunidades. ¡Suscríbete al canal! Son todos los vidrios de sus tiendas. Es el regalo perfecto para mamá. Eso, de eso se trata. El regalo perfecto para mamá está en Carmen Steffen del 13 al 21 de octubre hasta el 30% de descuento en la mesón que está en la calle Posadas en Recoleta. La calle Posadas 11.88 en Recoleta y en la tienda. Mirá lo que es este. Es este el total look. Empezá a repasar. Una musculosa, la falda, las sandalias, la cartera. Todo, absolutamente todo. ¿Sabes qué está bueno? Que aquel papá que va a comprar por sus hijos está dudoso, sabe que este look entero lo puede comprar. El padre, la madre, Gachi, Pachi. Las dos hijas van y encuentran todo este total look. Vamos a empezar por la sandalia. La sandalia es fabulosa porque tiene el nuevo taco de acrílico. Que eso la hace muy canchera. Vos te lo podés imaginar. Con cualquier color de vestido largo queda divino. Con un pantalón, con un jean también queda maravilloso. La falda y además ese detalle en rosa con la musculosa lo hace muy cancherito. Eso les gusta a las mamás. Es bien femenino. Y tenés estos tres hitos. La sandalia, la falda y la musculosa. Y esta cartera y esta bandolera matelaseada. Que es muy linda porque después con un jean, con una remera la llevas cruzada. Esto está el 30% de descuenta en la mansión, en la calle Posadas. Ahí nomás en Cerrito y Posadas. Posadas 1188 en Recoleta. Y si no en la tienda online www.carnestefan.com.ar Esta es tu primera opción del día de hoy. Hoy es día martes. Hoy es la opción martes de tu regalo perfecto por Carmen Estefan. Y una de las pocas tiendas que tiene gente que sabe cómo ayudarte a comprar. Las vendedoras están entrenadas perfectamente y te ayudan y te van guiando cómo ir comprando. Y además a veces tiene espumante y eso lo hace más lindo todavía. Sigo sumando detalles. No, no, y si te recibes actores espumante más un petit copetín. Porque es del carbohidrato. Y está el carbohidrato. Está bien comido y comprado. Ellos tienen sus motivos para ir a Carmen Estefan porque tenés los tuyos. Toda la semana te vamos a estar mostrando algunas propuestas para el Día de la Madre. Si vos querés vender tus collas a las carreros de civilizantes, acuérdate que Richardi cotiza a precio internacional. Te pagan hasta 900 pesos el gramo de oro. Pues sería Richardi. Es en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Richardi es de nuestra confianza. Para vender muy bien sus alhajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Muchas gracias, Mirta. Habitualmente tenemos el duelo de Mirta el día lunes. Ah, claro, chiqui. No tuvimos problema. Los lunes no viene el Cozano. Por eso hoy tenemos duelo de Mirta con la presencia de Claudio Cozano. Mirta contra Mirta. Bueno, miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un vestido en crepe de seda natural en tono aquamarín con broche de strass. Divino, ¿eh? Bueno, miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un conjunto de satán y de pure blanco con broderí de strass. Tengo un vestido de bajos y mangas y un tapadito precioso, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? ¡Manta! Mirta versus Mirta. El celeste, el tuyente, el de cualquier color, ¿eh? Le queda fabuloso. Pero el blanco, el blanco, el blanco es diva. Y además porque me parece que es la primera vez que la veo con un equipo de este modo, un vestido corto y arriba es tapado. Me encanta. Me quedo con el blanco total. Bien. Mirta de Domingo. A ver, me gustan los dos y me encanta cómo le queda el aguamarina, el turquesa, Mirta, por sus ojos. Yo me quedo con ese porque me parece que el escote-bote con esas sombreras, la estiliza, el trapeado también. Me quedo con el aguamarina. Pero me gustan los dos. Me gustan los dos, pero uno a uno está la cosa, Mavi. Me gusta también el aguamarin, que el detalle que tiene la cintura. El trapeado la estiliza muchísimo. Le marca como un poco más la cintura, me gusta más. Y me encanta que los dos días tienen el mismo peinado. Sí. Sí. Bien por día. Totalmente. Así que nada, bien. Me gustan los dos. Me parece que el aqua es sentador y a ella lo lleva de una manera espléndida. Y también me gusta y me va a tomar la licencia de elegir los dos equipos con tu autorización. No. Pará, 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 pará. Duelo. Duelo. Mirta versus Mirta. ¿Quién gana? Pero dame esa posibilidad. ¿Quién es mi cumpleaños hoy, Horacio? Elijamos un equipo. ¿Elegí uno de los dos? ¿De cuándo son librianos? ¿Elegí uno de los dos? El aqua. El aqua. Bueno, arrasó el aqua entonces. Sí, divino. Es difícil verla ella mal vestida, porque a veces los vestidos tal vez no son lindos, pero ella los hace que se vean lindos. Sí, sí, sí. Vende la ropa. Los vestidos largos ella los sabe lucir. Porque sabe vender. Pero claro, porque tiene percha, tiene el charm. Entonces un vestido puede ser no tan lindo, pero ella lo sabe lucir y lo ves lindo. Igual este era lindo. Este era lindo. Era lindo. Bueno, no todo fue lindo este fin de semana. Vamos a ver un carrusel que resume un poquito. Al fin. Toda la actividad fallonística, a veces involuntaria, que tuvimos en todos los programas. La idea es elegir los mejores y los peores de este fin de semana. Tenemos una Mirta, tenemos a una Nacha. Un botellón. Tuvimos en... ¡Oh! ¡Qué escondido! Tenemos a Marcasoli. ¡Qué horror! Tenemos a un Mariano Iudica. Una Rocío Marengo, que está contenta y todos los días lo ve y lo graba. Bueno, que venga. Y se siente contenta. ¡Que venga! Y bueno, que la invité, pero tenemos que invitarla. Y ese equipo, Sofía Jujuy. Estaba linda. Parecía escudero. Espléndida. Divina. Matías Morla. Antes que pregunte. Ah, mirá. Pia, antes que pregunte. Sí, sí, sí. Pia, yo... Barri Vélez. ¿Por qué Barri Vélez? ¡Oh, bueno! ¿Quién tiene un pentadón? Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez. ¿Lourdes Sánchez? Lourdes Sánchez. James Munch. Coppola y Corina. Sí, Coppola y Corina. 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 ¿Quién es ella? Verón Lozano. Verón Lozano, Mercedes Morán. Divina. Uy, qué variedad, ¿eh? Tenemos un montón para elegir hoy, ¿eh? Mucho, mucho. Tenemos a Fabiana Cantilo. ¿Era Fabiana Cantilo? Sí. Tenemos a Daniel Gómez-Rotasalvo. Tenemos a Andy, tenemos a Matías... Ah, perdón, a Mariano Martínez. La cejudero. Tenemos a Vila y a... Y a Carolina. ¿Qué se creen la cejudero? Recién a... ¡Mónica! ¡No! ¡Mónica Farro volvió a Gachi Muda! La de San Lloré. La de San Lloré. La tenemos a Flor Torrente. A Gaby Fajer. Escúchame. Belén Pouchan. Está vestida de San Lloré, otra vez. Gaby Fajer en la nueva época. Sí, Beto Cacela, Bautista. Esta semana voy a la puerta de Belén. El Luli Drosser. Ah, el Luli tiene que venir. ¿Qué abrazo con ese vuelo de Gaza? Ana Rosenfeld. Ah. Ana Rosenfeld, ¿era? Tipo... Opa, el hurón. El hurón de Peter Lanzana. Está testada, Mávigo, el hurón. Le sale un hurón. Guarda el hurón en el escote de la remera. Polino, el bicho Gómez. El bicho Gómez. Nacha de Playa. Qué linda, Nacha. Qué linda. Qué bien le queda la sartrería a Nacha. Perfecto. El señor... Zayrach. Damián. Granata. Ah, mi compañera. Chicos, un libro hacemos. Mi compañerita de viaje. Es el especial de cine. Claro. ¿Qué es eso? Qué lindo ese vestido. Gastaldi. Vale, Gastaldi. Diego Ramos. Siempre. Diego, que me cabe. El señor Mike, amigo. Está medio como el marido de Valentino, Mike. Sí, sí. Muy Ken. Bueno, voten por favor en redes sociales que tenemos el perfume de Cozano. Sí, el corazón. Es un maravilloso regalo para el Día de la Madre. Mirá, acá está. El corazón de Cozano puede ser tuyo. Está cerrado. Está sellado al vacío. Sí, ya. Sí, mi amor, ese corazón está sellado. Látese corazón. Sí, él no sabe cómo. Mejores y peores del fin de semana. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa y decía, volvemos. Hacemos un plate que late. Hacemos un plate. el más saludable es alimentarnos como corresponde, bien, de manera saludable quiero que conozcan las nuevas tostaditas de arroz Molinos Ala son ricas son libres de gluten, ideales para snackear, solas o acompañadas son super crocantes, son livianas el desafío es no poder parar de comer porque abrís el paquete y mirá lo que pasa se las comieron todas en un segundo, loco el antes y el después el antes y el después en 15 segundos tenemos que guardar las paletas bajo llave y las tostaditas alas bajo llave porque no paran de comerlas dejá 100 pesos y está todavía el martes vos dejás un billete de 100 pesos y aparece con miguitas que lo usaron así para limpiarse de lo que comen, porque son unas termitas Molinos Ala, tostaditas de arroz los podés seguir en Facebook y en Instagram los encontrás como arroba molinos ala, riquísimas crocantes y sobre todo estaban en tu cumpleaños también estas ¿viste? con el quesito con cibulet yo me la perdí queso con cibulet queso con cibulet huevito duro y huevito duro también que rico sos muy del huevito duro muchas gracias proteica me comí varios huevitos duros proteica vamos a arrancar con lo mejor de este fin de semana por favor pero que sea rápido que lindo que tenés el pasto porque te gusta que te digan eso no me da lo mismo yo no lo cuido del pasto pero impecable es un campo de villar bueno que franelero igual no sé como lo viste por entre la reja lo mirabas porque porque miraba de afuera aparte después que la confiaste con la edad te miraba de afuera por boludeces que dice cantando me dijo que tenía 60 años no, matalo lo mínimo lo tenía que dejar afuera y le llevé una empanada una mordida pero ¿sabes qué? esa empanada tenía algo especial era de mi cumpleaños del año pasado vamos ahora al lo mejor de este fin primero me parece muy bueno muy bueno muy bueno cuando podemos destacar y vi varios vi pasar abogados vi pasar cuando podemos destacar destacar hombres que estén bien vestidos yo escuché algo raro y acá también escucharon algo raro sí, no hombres que podamos destacar por estar bien vestidos me parece un pequeño avance no estuvieron estupendos no estuvieron fabulosos pero se destacaron y yo veo avances Mariano Martínez y Lourdes Sánchez porque ella venía con una mini y una carpetita un mes puesta Mariano Martínez abrió el fuego con el blanco y ella le puso garra a lukear qué hermosa estrellas de mar que hiciste qué cosa las estrellas de mar me encantan son dos estrellas de mar que te las podés ganar vos vos y vos se recortan y se mandan hermoso muy bien bien, me sorprendió lo de Mariano Martínez sí, sí imagínate si se pone otro un saco blanco con zapato marrón un ambo blanco con zapato marrón un ambo rocatapunta para ir a la noche a una cena peor debe ser vos que sos capaz de poner mejor Hernán Drago y tiene zapatos marrones aquí él pasaba bronceado que ni te cuento aquí él vas a elegir vos porque me encanta porque actúa la ropa porque realmente sabe cómo llevar no, no, no presta atención no sos vos lo ubicado sabe cómo llevarla me encanta verla a Nacha Guevara de Smoking y parece que no ya va a tener un cosano legítimo Nacha una mora de Smoking está esperando pobre mujer sí, pobre ya viene el voto de Mavi y antes se acerca un día muy especial estamos avisándote con tiempo que el domingo es el día de la madre y un regalo único y especial es este perfume de Mary Stewart ay yo quiero apasionada romántica audaz siempre Mary Stewart gracias Mary Stewart no te tientes sabías que es el que más adora te te gustará es el perfume que ella usa sí verdad igual que el esmalte rojo igual le dijimos ¿por qué no registraste el esmalte y me dormí? muy bien estaba tan ocupada buscando lugares para cenar en las giras que ella hace lo más bueno por favor bueno el mejor look es el de flor torrente sí el de blanco ¿por qué? porque me encanta el total white que tiene en realidad como tiene los pantalones anchos el top la gasa esa que tiene encima su pelo me encanta su make up me encanta nada súper elegante genial los zapatitos no se los veo perfecto viene repartido entonces Marianch dejame agradecerle a mi equipo de maquillaje a Mavi Autino que me maquilla todos los días y me deja esta piel estupenda y los productos se compran en mavi.com con doble de larga me es muy difícil está menos satinado hoy menos si no porque es más ligerito porque escuchó hoy no está tan saturado es muy difícil mientras la señora Mirta Legrán no tengo nada estaba cabeza a cabeza con Mónica Farro pasó Mónica Farro y le dijo te maquillas demasiado bueno es muy difícil estando la señora Mirta Legrán que todas las demás brillen por eso ella va a seguir ocupando el puesto número uno como perdón momento como la mejor vestida del weekend brava Mirta turquesa una piedra una piedra preciosa super no hay color que le quedó mal nada que color no te gusta como le quedas a mi el que no me gusta mucho como le queda son dos el marrón no me gusta nada de hecho está que nunca le hice nada marrón y hay un color que a ella no le gusta y por ende no se lo hago que es el violeta pero el resto todo amarillo, naranja de manzana no le gusta el violeta y contame qué color le sugerirías bueno pero para chicos si no le jode tenés mensaje para llevar si querés jugar a la quiñela jugaste a la quiñela y tu número no salió no se te ocurra tirar la boleta porque tenés una oportunidad de ganar efectivo y te podés ganar un auto por semana a ver perdón perdón como bien saben las ventas este año no 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 otra oportunidad otra oportunidad todos merecemos otra oportunidad y en la quiñela lo sabemos mejor que nadie por eso las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan por premios en efectivo todos los días y un auto cero kilómetro juega oficial es un mensaje de la cámara de agencia de lotería de la provincia de buenos aires atención 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 chicas please eligieron lo peor de este fin de semana obvio obvio vine para eso nada más esta primavera verano vanlon pensando en lo mejor desarrolló nuevas líneas de producción para que puedas elegir tu look completo emprendedores y comercios de todo el país comprobaron la gran oportunidad que ofrece la empresa vendiendo su gran variedad de artículos directamente de fábrica esto es sin intermediarios para este día de la madre en vanlon vas a encontrar la mejor opción para regalar o regalarte tienes todos los artículos online ingresa en www.vanlon.com.ar y si no visitando el local de la calle paso 430 vanlon es calidad es suavidad y es prestigio todo el año lo peor de este fin de semana disfruto mucho de hacer esto sobre todo cuando se trata de una mujer bella cuando se trata de alguien que la naturaleza le dio muchas cosas belleza cuerpo y juventud y de a poquito voy a ir perdiendo todo y lo que si podría ir ganando es estilo y no soporto más porque ya se acerca mi cumpleaños entonces ya tengo una edad de que no no le doy lugar a estas cosas está bien un par de zapatos puede arruinar todo Barbie Vélez basta ¿por qué? ¿qué pasó? ¡ah! ¡qué dolor! ¡qué dolor de estómago que me dio! Lilita no se los quiso poner porque dijo que eran feos ¿sí? ¡no! vos con esa cara con esos ojos con ese cuerpo con ese... ¿por qué? ok solo por los zapatos ¿por qué me provocaste este ataque al hígado que tengo? pará un poquito vos pará un poquito vos, ¿qué tenés para decirle? lo peor no, vos ¿quién sabe? dicen que hablo mucho el huroncito pero por qué no te gustó no, no me gustó no me gustó y con un cardigan y zapatillas entregaramos sábado a la noche che mínimo un saco un blazer y la remera más subida pero si es un look es el look de Peter bueno no me hagas hablar porque te hablo a media hora no, no, no está bien pero mil cosas para hacer bueno, se viene lo que elige Mavi se viene lo que elige Mariano pero este verano está llegando y cómo quieren llegar divina al verano impecable las mejores condiciones bueno, andá a Vela Center que son especialistas en cirugías plásticas consultá con su staff de cirujanos y ellos van a resolver todas tus dudas acuérdate que la entrevista es sin cargo este verano volvé a enamorarte de vos misma www.velacenter.com.ar muy bien Mavi lo peor de este fin de semana bueno, yo voto peor vestido y peor make up porque todo es mucho en realidad ella es muy bonita pero exageró con cada una de las cosas y mi votada es Mia Farrow Mónica 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 y Mia Farrow también y nunca le cayó bien sí, sí, sí porque eso está siempre del lado de Woody eso me pasa por ser mala ¿vieron? te pasó de mala yo estaba pensando todo el tiempo en no confundirme y me confundí pero bueno te pasó por mala por el exceso ¿no? ok Mia tendrías que votar vos también hoy voy a votar lo peor del fin de semana ahí tenés voy a votar lo peor del fin de semana Mariano algo para decir creo que ni el amor ni las dietas me pone tan mal humor como verla vestida a esta señorita creo que vino a la jaula y volvió 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 la señora Marca Marca Soli Soli no salió de la pileta y la llamó en el último momento de nada te sirve haber tenido este no los zapatos de nada te sirve haber tenido este Harvard de la moda querida de nada te lo vino acá un día ¿sí? ¿vos la vestiste? de nada le sirve haber tenido este Harvard de la moda y viste cursar se olvida cursar unas materias no te hace arquitecto y gastar polvo en chimango querido un horror date un gusto empezó tu cumple después lo voy a hacer con tu compra de 1500 pesos sí o más te podés llevar un voucher de 300 pesos para seguir gastando la mejor la mejor opción para el regalo de mamá está en las tocas no hace 10 años llegaste por primera vez viniste a dar una vuelta a encontrarte con una amiga o a darte un gustito porque las cosas buenas llevan su tiempo Las Toscas se está renovando volvé a conocerlo muy bien muchas gracias Las Toscas por acompañarnos recuerden están celebrando 10 años y tienen esta promo especial por el Día de la Madre bueno voy a elegir lo peor este fin de semana bien date un gusto una vez fin de semana especial para mi cumpleaños opté por pasarlo con amigos con familia con compañeros de trabajo y lo peor de fin de semana ¿qué? ¿qué fue? ¿qué fue? lo peor de fin de semana ay no me gusta pero quiero recontra escucharlo a ver Mariano en mi cumpleaños ¿qué es el cumpleaños de Horacio Kavak? a festejar sus 60 años feliz cumpleaños Horacio te queremos mucho 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 y a disfrutar este sábado maravilloso en la ciudad de Buenos Aires llegando al cumpleaños de Horacio Kavak hoy en sus 60 años que lo cumpla Feliz que lo cumpla Feliz hola feliz cumpleaños a mi ve que pesan las bolsas los regalos 49 tengo como 60 hay gente bardeando no hay que decir que tenemos 60 años feliz cumpleaños muchas gracias gracias por venir Mariano pero abristo más no me estoy aguardando pasamelo pasamelo gracias gracias no te hubieras molestado chau que lo cumpla Feliz que lo cumpla Horacio que lo cumpla ahí voy ahí voy gracias esa que lo cumpla Horacio que lo cumpla Feliz gracias bravo que es eso el primo bravo el primo bravo bravas 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 salven a las niñas y a las mujeres y a las copas salvemos a las copas muy bien muchas gracias concentrate concentrate me di los deseos que passionista la torta con estrella mirá listo bravo perfecto muy bien los pediste los pediste siempre 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 bueno ya estamos ya saludó a todas ya saludó a todas hasta la que está despidiendo ese programa después 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 quiere una foto quiere mandar un saludo a alguien feliz cumpleaños Horace por tus 24 años muchas gracias muchas gracias gracias por la torta la pasamos feliz cumpleaños feliz cumpleaños no 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 por un braño es mi cumpleaños por 60 más ojalá ojalá yo con la mitad me conformo muy bien mañana volvemos como siempre que tengan una linda tarde a la red mañana a las 9 y media de la mañana y si no el capítulo estreno a las 6 de la tarde muchas gracias adiós voy a grabar